Nosotros continuamos con nuestras acciones en conjunto, digamos desde el Ejecutivo Municipal, el Intendente Nediani nos ha pedido que no discontinuemos las acciones del mosquito, fundamentalmente las de cacharreo. Por supuesto que en estas épocas donde se aproxima la temperatura y hay mayor número de casos de dengue, nosotros cambiamos la estrategia pero nunca la hemos abandonado. Ahora hemos tenido una reunión en conjunto con el Ministerio de Salud donde hemos incluido en nuestro cronograma de recolección y de cacharreo y sensibilización a las UPAs de la provincia, o sea que estamos haciendo un trabajo en conjunto, lo que son los CAM, nuestros centros asistenciales y las UPAs. Nosotros en septiembre tenemos una programación que es trabajar tres días a la semana, hemos diseñado martes, jueves y sábado. Marte, personal de salud únicamente haciendo lo que se llama la sensibilización, explicándole al vecino cuáles son los síntomas de qué tienen que preocuparse, de qué tienen que cuidarse y cuáles son los elementos que favorecen la crianza del mosquito en todas sus etapas, digamos, larva, pupa y adulto. El día jueves vamos en conjunto con el personal de servicios públicos donde actuamos y le enseñamos a la gente qué recolectar, qué es lo que es un cacharro y dónde frecuentemente se anida más el mosquito. Y el día sábado, ya casi exclusivamente servicios públicos, procede a la recolección de todo el material que se juntó entre el jueves y el viernes. Digo, hemos tenido un brote importante, digo, qué es lo que se espera para ahora. Bien, el seguimiento epidemiológico que estamos haciendo desde la Secretaría de Salud de la banda, que compartimos algunos foros con el resto del país, se ve que la tendencia va a ser igual que la del año pasado, no creemos que vaya a disminuir la presencia del dengue, o sea, del mosquito Aedes infectándonos, por lo que se conoce como la tropicalización del clima. ¿Eso qué quiere decir? Que en provincias como esta vamos a tener más tiempo, durante más meses, temperaturas elevadas y humedas elevadas. Todo favorece al crecimiento y desarrollo de la Aedes. ¿Y cuán importante es empezar con esto que me mencionaba, con las medidas anticipadamente? Sí, creo que el hincapié, el éxito de la prevención, esta vez, como siempre, pero esta vez con mucho más énfasis y con mucho más tiempo. Normalmente estas campañas las largábamos fines de octubre, principios de noviembre. Ahora estamos largando fines de agosto, principios de septiembre. Porque tenemos que insistir y demostrarle a la población que como se lo denomina la Aedes, el que produce el dengue es un mosquito domiciliario, es el que vemos en casa. Sus características físicas entomológicas son negrito con manchas blancas, así se lo describe y así se lo ve. El mosquito ese que vemos en abundancia, al costado de los canales, a la vera del río o en los desagües, ese es otro mosquito, el culex. Lo que pasa es que por la cantidad que ve, uno lo asocia y asusta.